Y ahora sí le agradecemos a la gente de Globos Tuki por decorar nuestro sector de San Valentín. Me encanta, me encanta la parte como son con Helio, le ponen la base, me encantan los corazoncitos para que no se vayan para arriba. Es sinónimo de color y alegría entonces Globos Tuki. Muchísimas gracias chicos.